Música Al marcharte pensé que no podía olvidarte jamás Me dejaste en mi perra llena de soledad Me dejaste en mi perra llena de soledad Más el tiempo pasó y yo me pude olvidarme de ti Ya no puedo quererte, ya no quiero sufrir Quien te vaya mejor y que seas muy feliz No sabías que te amaba y como nadie te ha amado jamás Llorarás en silencio, triste sea recordar Que pudiendo ser reina hoy te quedas llorar Música Que te vaya mejor y que seas muy feliz Más sabías que te amaba y como nadie te ha amado jamás Música